les voy a compartir algo que pasó ahorita veníamos bajando aquí porque vamos a buscar a un bordo ahí buscando echar unas capturas a un bordo y ustedes creen que de repente en la mía se topa con un animal aquí y nos encontramos que era un coyote miren esta es son heces de coyote se me hace increíble que a esta hora del día el coyote esté comiendo y miren o sea hay una siembra de maíz allá en la parte de arriba de elote no no de maíz porque siembran elote y el coyote el coyote estaba aquí es increíble la hora en que el animal estaba aquí miren son heces de heces de coyote súper 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 raro quiere decir que este coyote debe de estar muy hambriado para para que haya estado a esta hora por aquí bueno ahora se le regresa se le regresa la mía vamos a vamos a ir a compartir aquí atrás de este de esta franja de encinos hay un bordo bien bonito en el que hay un espacio abierto que se puede mirar y aunque ya está muy nublado les vamos a compartir para que ustedes vean miren hasta hasta el randy y la malla también se fueron con la mía aunque me da miedo porque aquí está el bordo bien quebrado y la malla es repatuleca para caminar súper 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 patuleca vamos a vamos a bajar bueno vamos a bajar para que ustedes vean a ver si podemos aquí de una vez para que ustedes vean cómo es el bordo hombre le pienso harto por la malla que la malla se fue y les digo que es repatuleca mi perra está muy grande muy grande pero es muy tosca miren está bien peligroso aquí para que vaya 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 por ahí viene por ahí viene aquí tienen amigos miren cómo se ve aquí vaya oila 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 ya ven qué es lo que les digo no hombre es que mi perra esta 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 muy grande oila ya ya ahí se quedó ahorita hay que bajar a traerla vente maya ¡mía! les digo que me da miedo porque la mía va solita y en una de esas se le regresa el coyote Era un coyote Y la puede La puede lastimar ¡Vente, Mía! ¡Mía! ¡Vente! ¡Paso! Me quedo bien movido ¡Mía! ¡Mía! ¡Qué bárbara eres! ¡Maya, de veras! ¡En serio! Es que se va de loca Corriendo atrás del Randy Y de los otros ¡Mía! Ahí tienen amigos Miren, aquí es la mera loma de Aquellas piedras que tienen allá Son las piedras de la loma Del palo verde Y así le conocemos a toda ¡Hola! ¡Mía! ¡Mía! Hombre, a ver si no voy a tener que bajar a traer a la malla No traigo ni una riata ni nada Está bien feo para ir ahí Vamos a acercarnos por ahí A buscar a la perra Porque les digo que Por lo que era de seguir atrás de la mía y del Randy Se fue Y es bien penca para lo feo Como está muy tosca Bueno, así las cosas, ¿eh? Aquí les comparto Miren este mirador espectacular Una chulada Aunque es una tarde muy nublada Ojalá y les guste a ustedes Como se ve esta captura que estamos echando aquí Y ahorita vamos a ir para allá Hay otra piedra A ver si podemos ir Está pero bien cenizo por acá Tienen amigos, miren La cañada es bien bonita Bien bonita Pero la tarde es muy nublada Súper, súper, súper nublada Aquí se ve donde la perra bajó Mire, pero ahora ya la perra Ya no puede subir ¡Vete más allá! ¡Hijo de la pirinola! ¡Hombre, sí está pero bien feo! ¡Allá! Aquí se ve por donde sube el coyote ¡Vete más allá! ¡Ah, ya subió, ya subió! ¡Ya subió! ¡Vete! ¡Vete más allá, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vámonos! Miren como hay horquillas ahí Donde está la perra, miren Soy enemigo de esta clase de capturas Soy enemigo Hay muchísimas horquillas ahí para allá Todo eso De hecho ahí se ve para allá Donde la perra bajó ¡Mío! Bueno amigos, una disculpa, pero es que está bien, bien cenizo para, bien cenizo para compartir contenido aquí ¡Súper, súper, súper, súper! ¡No me manches! ¡No me manches! ¡Ya sabes, miren cómo hay! Orquídeas ¡No hombre! ¡Se ve horrible! ¡Horrible, horrible, horrible, horrible! ¡Ah, eso me echa! ¡Horrible! ¡Bien pajizo! Vamos caminando hacia otro miradero que yo conozco Que le digo el miradero de lo de Abraham Y les voy a compartir también aquí cómo hay plantas, miren Este es un árbol de isote ¿Se acuerdan que yo les compartía uno floreando allá en la ciudad de Jalapa? Esta Es la hoja del guarumbo O guarumo Escucho que en Sudamérica le dicen guarumo Dicen que tiene propiedades curativas para los Que tienen problemas con la glucosa Esto es lo que queda Esto es lo que queda cuando un isote ya floreó Y la hoja no se cortó, miren Mira Anita, amiga Saludos hasta Pánuco, Veracruz Mira, esta es de una Que es terrestre, es más pequeña Fíjate la diferencia, mira Y en esta cañada hay muchísima, muchísima Esta es terrestre y es más pequeña Ahora, ve la otra para que veas Ah, esta también es una samia, miren Es una planta también que es Son muy, muy, muy codiciadas Ahora mira esta, amiga Ve el tamaño Aquí en nuestra comunidad tenemos eso Que hay orquídeas que son minis Orquídeas que son medianas y tamaño yumbos Y en esta planta sucede lo mismo, miren Vean el tamaño de esta Y es bien bonita Un saludo también para Don Roberto Ruiz Montano Hasta el municipio de Jaltipan, Veracruz Un hombre que siempre nos Hace alguna clase de aportación Cuando nosotros compartimos algún Algún video Un saludo bien grande para él Miren, aquí se ve Y esta es muy fácil De pegar Nada más se siembra un tallo Otro tallo Y ahí se están haciendo Se hacen muchas más matas A ver qué les parece a ustedes Vamos a ir a caminar tantito aquí Porque ya casi nos vamos a ir Para la ciudad Para Jalapa Fuimos a hacer unas maniobras del campo Y a cortar limón A chapear Un rato Siempre es lo que hago Chapeo mis mismos limones Que a los que les corto Y así Así nos la llevamos los campiras Cortamos limón Y chapeamos O también desretoñamos Y vamos a cortar aquí Para qué Bueno Ahora sí Pobrecita araña Mira su tela araña Sí, le vamos a cortar Porque ahí tengo que entrar Por ahí en el monte Y ya de ahí Buscar Miren amigos Les voy a compartir también aquí Este otro mirador Que venimos a documentar Miren Está bien cenizo La verdad es que No se puede No se puede hacer mucho Porque Pues ya es bastante tarde Y también el teléfono No No da para más No da Hay que admitirlo El teléfono no Este No da para más Porque Pues le viene grande El espacio tan bonito Vean El espacio tan bonito Pero Le viene grande A este Realme Ya no puede hacer más Por ratitos Agarra buena Buena Definición Por ratitos Se pone muy cenizo Y miren Lo que les digo Vean Aquí se ve bien verdecito Vean Pero miren Vamos a girar Y miren Van a ver Cómo se nos va a poner Acá bien cenizo Miren Vean lo que les digo Mira No documenta Como si fuera Como si fuera Uno de Uno de 13 pixeles Alguien me dijo Un día Y dice Si te compras un día Un teléfono Cómprate uno Que sea un Samsung Los Samsung Son de lo mejor Y bueno Esperamos un día Mira Bueno amigos Así las cosas Ahí les compartimos Vamos a buscar otro Un mirador Que está acá Y vamos a mencionar A un amigo Al que Le vamos a dedicar Un clip completo A Luis Enrique Retureta Salas Un compañero del trabajo A quien quiero muchísimo Lo quiero muchísimo Es un hombre Y yo lo quiero muchísimo Así como quiero a Pedro Figueroa Que es un gran amigo Y a otros Otros hombres Que son Que los considero Grandes amigos Y que les he dicho Que los quiero mucho Y este Vamos a ver Si todavía Nos queda un poquito De tiempo Para Porque miren Hay un buen Espacio de sol Saludos para todos Los que nos lleguen a ver En la distancia En la cercanía En la lejanía Detrás de la frontera Donde sea que usted Nos llegue a ver Aquí estamos Seguimos aquí En Pinoltepec Compartiéndoles un poquito De los bordos Y de los miradores Y miraderos O bordos Miren este Este es un miradero De nopos Está todo cagado Ahí de nopos Porque los nopos Aquí se ponen Las mañanas Y vienen a calentarse Vamos a ver Si encontramos El otro Si podemos llegar Al otro miradero Y ahí les compartimos A su mecha Miren como se pone De ese mismo Bien amigos Les voy a compartir El lugar Que son los bordos De aquí De lo de La Loma del Palo Verde Y voy a mencionar A un amigo Al que yo siempre Le he quedado a deber Un saludo Es a Luis Enrique Retureta Salas Es un amigo Al que quiero muchísimo Y un compañero Del trabajo Hace muchos años Que yo lo conocí Cuando entramos A trabajar Al mismo centro De trabajo Entramos a trabajar El mismo día Bueno Les comparto el lugar Y les digo Que aquí es La Loma del Palo Verde Todo esto Es la Loma del Palo Verde Todo 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 esto La Loma del Palo Verde Y ya para acá abajo Es la La En esta Justamente aquí abajo Es lo de Es lo del banquete Miren hasta allá Se puede ver el río Ahí se alcanza a ver Todavía un poquito El agua Esa poza Les se las he compartido Muchas veces Entonces Un saludo Para Luis Enrique Retureta Salas Un amigo que Pues que quiero muchísimo Y Y le digo Lo recuerdo Con muchísimo Cariño Y aprecio Porque somos compañeros De trabajo Desde esa vez Que nos conocimos Y Le dedicamos este click Amigo Ahí te dedicamos este click Y El saludo Que te Que te seguíamos Pues debiendo Y también mencionamos A muchísima gente Amigos Que Muchísima gente Que Pues que miran Nuestro contenido Nosotros Hay veces que yo Ya no tengo palabras Para Como agradecerle a la gente Por apoyarnos tanto Y porque Y como No pedir disculpas Hay mucha gente Que ha escrito Un comentario Y nosotros No se lo hemos podido Responder Porque cuando yo Me detengo A responder un comentario Resulta que entran 10 o 15 comentarios Más Y pues ¿Cuándo? Es Para mí Ya es Imposible Contestar Comentarios Para De tanta gente Que nos escribe Y no es que yo Me esté Enorgulleciendo Y Y si usted cree Que Por el hecho De no contestarle Algún comentario Pues Hayamos cambiado No Para nada Absolutamente Mía Ya llegó la mía Ya llegó la mía No vamos ahí No te acerques ahí Mía No manches Mía ¿Dónde anda mi perra? Pero también Yo que tengo la culpa De traerla aquí Entonces amigos Este Ténganme comprensión Ténganme comprensión Si usted ha escrito Un comentario Y yo No lo he He dado una respuesta De verdad A la hora que yo Abro un comentario De alguien De una persona X De alguna de mis publicaciones Mía Entran Entran 5 o 6 Comentarios más Miren Miren Donde bajó la perra Miren Mía Ya nos vamos a ir ¿Eh? Vente Mía Estos bordos Son bordos de tejones Amigos Entonces un saludo Como les digo otra vez Para Luis Enrique Retureta Salas Amigo Un abrazo bien grande Sabes que te quiero amigo Y este Y siempre vamos a estar ahí Lamento no poder haber estado contigo Esa vez que Tuviste ese Pues ese Momento difícil Y a mí nunca se me va a olvidar Que no No este No pudimos estar ese día contigo Pero sabes que ahora estamos Y Y siempre vas a tener aquí Un amigo Así las cosas amigos Hay bendiciones para todos Por último Vamos a ir a buscar allá Para ver bien Hacia la barranca Y ahí les compartimos Un último Y nos vamos Porque nos tenemos que ir A la Atena Veracruzana Gracias al Dios Eterno Que nos ha dado la vida Y que me da la fuerza Este Pudimos aprovechar el día En la mañana Bien temprano Fuimos a sacar la credencial De mi hijo A mi nadar Y después me vine de volada Y me fui Y me fui a chapear un rato Y después corté unas rejas de limón Y pues ahí salió Ahí salió Ahí salió Se siente bonito cosechar Aunque están muy baratos Pero Pues que podemos hacer Bendiciones para todos amigos Y ahorita vamos a buscar A otro 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 bordo por allí Para de ahí ver Si se puede echar Otro clic Hacia Hacia esta zona Y si no Pues con este nos despedimos Pero vamos a hacer un intento Ahí tienen amigos Miren A ver que les parece Venimos a este otro Miradero aquí Y decirles que Este miradero Yo ya lo conocía Solo que no había Venido Hace Algún buen tiempo Pero este miradero Yo lo conozco Incluso Tengo videos Que he compartido De esta misma zona Y yo les digo así El miradero de lo de Abraham Porque aquí a mis espaldas Es de Un Paisano aquí nuestro De nuestra comunidad Que se llama Abraham Baez Y Por eso yo le digo así El miradero de lo de Abraham Pero es impresionante Miren la distancia Que hay aquí Hasta donde están Las matas de plátano Ah su mecha Hombre se me pone bien cenizo Miren Ay ya vi Ya vi ya Miren 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 Hombre agarra sus muñequitas Este real mi Agarra sus muñequitas Pero hasta las matas de plátano Que se ven hasta allá Ahí hemos pasado documentando Mira Un saludo para Armando Díaz Villa También un amigo Que nos mira En la ciudad de Jalapa Y para Vicente Fernández Y para este ¡Mío! Mucha gente que nos mira Ahí en Jalapa Y les agradecemos muchísimo Aquellos que pues también Miran nuestro contenido Cuando andamos por ahí En la ciudad Compartiendo lugares De Jalapa Les agradecemos muchísimo Alguien me decía Y dice Entonces ¿Dónde estás tú? Porque ayer yo compartía Un video en Cerro Gordo Vamos a ver si pueden ver aquí Ah su mecha Se pone peruvien cenizo Pero miren Aquí para abajo Hay un vacío Como de unos Unos 50 o 60 metros Hasta la pata De este árbol de mango Y le dije Amigo es que yo voy A diferentes lugares Ah su y salió Bien bonito el sol Miren Digo voy a diferentes lugares Digo Ahorita estaba en Cerro Gordo Digo pero luego Regresé a Jalapa Digo y mañana Voy a Pinoltepe Y así Para acá No podemos compartir Pero hay una Hay una especie Como de recañada Y hay un cantil Ahí bien bonito Unas piedras lisas Ahorita vamos a ver Si de allá a la parte de arriba Podemos echar un clic Así es que Bendiciones para todos ustedes Amigos Que Dios sea con ustedes Y gocen de paz De tranquilidad De felicidad De dicha Que los asuntos Marchen de lo mejor Y que Pues que gocen de paz De tranquilidad Y que la vayan pasando De lo mejor Bendiciones Aquí atrás de la pantalla De su amigo Eloy Nuestra dinámica Al momento de crear contenido Es que Muy pocas ocasiones Salimos a cuadro Como ahorita Si yo quisiera salir a cuadro Pues la verdad Solamente sería que alguien Tuviese Alguien que me disparase Una foto Aunque No me sentiría cómodo Porque traigo Traigo ropa de trabajo Anduve trabajando Y sudé muchísimo Y vengo todo bien Meco Un meco Y este Y pues Fuimos a trabajar Pero pues también Venimos a compartirles aquí Un poquito de este espacio Hermosísimo Miren que es En la localidad de Pinoltepec Un encanto de lugar Una hermosura Una riqueza ambiental Que no tiene No habría manera De poder calcular Muchísima Muchísima Vegetación Y vuelta Otra vez vuelvo a decir eso No son bejucales No son arbustos Son árboles Son árboles Todo lo que alcanzan a ver Son árboles Y árboles Y árboles Y árboles Es cierto Hay zonas que están desmontadas Porque aquí es una comunidad Que dependemos del campo Y todas las zonas Que están desmontadas Es para el cultivo De Árboles frutales Sea limones O sea Plátano Café Guanaba Maracuya Bueno así las cosas amigos Bendiciones Dios con ustedes Vamos a ir aquí A la parte de arriba A ver si podemos Lograr todavía Una captura Que nos pegue El sol en la pantalla Para que vean Que bonito se ve Cuando hay sol Bendiciones Y saludos en la distancia Hasta todos Y gracias Medio logramos Descombrar aquí Un poquito Porque está bien peligroso Ahí está Ahí hacia abajo Está el bordo Bien alto Y solamente para Prácticamente ya Pues despedirnos Ahí está el cantil Que les decía Miren Es un cantil En el que Luego los tejones Se meten allí Mi perra los ha seguido Y le corren allí Mi perra la mía ¡Mía! Esta es una cañada También voy a decir algo Es una cañada Le nombran la cañada Del banquete Es una cañada Que Tenía a tío Félix Baisabal Por aquí Un mangal Este mangal es de él Y Dice que siempre Que venían a cortar aguacates Siempre 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 Mataban Nauyaques Siempre 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 Porque Esta cañada Aunque es muy corta De ahí para allá Hasta el río Es una cañada Como la del bailón Súper húmeda Súper húmeda Húmeda Y también muy oscura 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 Entonces este Pues es el hábitat Perfecto Perfecto De estos reptiles Que les digo Que son bien peligrosos Compartí a un clip Allá en la barranquilla Hace rato De Donde Un lugar donde Uno A mí me Me mordió una perra Pues Desde luego Mi perra se murió Así las cosas amigos Bendiciones para todos ustedes Y De verdad Muchísimas Gracias por Pues por seguir apoyándonos Y seguir mirando Nuestro contenido Les agradecemos A todos aquellos que Pues les gusta Nuestro contenido Porque hay gente Que no le gusta Ayer Yo compartía Compartía un clip Y alguien Que puso ahí Un comentario Dice Ah no bueno Dice Está la carabina De Ambrosio Dice Y luego está usted Todavía Todavía Fue respetuoso Y me dijo usted Ah no bueno Dice Está la carabina De Ambrosio Y luego sigue usted Ah bueno Pues bueno Se respeta también Y este Pero pues así Hay gente Que piensa Que en el campo Que el monte No es importante Y tienen esa mentalidad O están amargados O Tuvieron un mal día Y Entran al Facebook Solamente para descargar Sus frustraciones Entonces yo Si le dije Le digo Mire Este Este es un canal En el que todos Venimos aquí A aportar algo Digo Y usted Yo puedo ver Que usted no tiene Para aportar nada Digo Así es que Este no es un lugar Para que usted esté Digo Deslice Y busque Deslice Y busque Algo que sea de su interés Digo Porque Pues aquí Aquí no es para usted Fue lo que le dije Y ya Bueno amigos Así las cosas Seen bendiciones Para todos ustedes Que Dios sea con ustedes Y que gocen de paz Y de tranquilidad Y de felicidad Y de dicha Y que las cosas Vayan de lo mejor Nos encontraremos Con la ayuda del Señor Primeramente Dios En alguna otra cañada O en algún otro bordo O en alguna otra Zona de la ciudad O en algún otro lado Primeramente Dios Seguimos adelante Fírmese adelante Como dijera el himno viejo Fírmese adelante Diciendo huestes de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos vea Bendiciones para todos ustedes Y vamos a empezar A subir nosotros por aquí Y vamos a esperar A la mía Para que la mía Se digne de regresar Y porque Se fue para Se fue para abajo Como dijera la canción Del caimán Se fue para la barranquilla Bendiciones para todos Y muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tanto Por apoyarnos tanto A mí como Como disotes aquí ¡Mío! ¡Mío! Vamos a subir tantito A ver si ¡Mío! Es que yo me voy En el autobús De las 5 Y ya es bien tarde Un saludo para Yolanda Guzmán Domínguez también Allá tiene sus terrenos También ¡Mío! Bueno amigos Bendiciones Gracias Saludos para todos Y gracias Vamos a compartirles Otras poquititas De cosas Del monte Donde nosotros Pasamos por el bordo Ese Y vamos por abajo Ahora vamos a pasar Por aquí En medio de una Siembra de elotes Es maíz Eso sí Es maíz Pero No es maíz Para consumo humano Sino es para elote Y miren Esta clase de daños La hace el coyote Que les dije Que Andaba ahí Comiendo Esta clase de daño Es del pepe Del pijul Del chéjere Del marinero No hombre Hay muchas plagas Muchas plagas Y Lo que los campesinos Hacen es que luego Ponen Lonas O si no Algo que azote Para que los pájaros Se Asusten Miren como está De elote Una chulada Ahí anda un chéjere Como les digo Miren Este daño Lo hace el chéjere Son malísimos Malísimos Los chéjeres Malísimos Este daño De animal De pelo Este daño De pájaro Y pues Esto ya no sirve Miren Daño de pijul Daño de pijul Esa es conocidita Es daño de zorra Conocidita Conocidita Es daño de zorra Miren nomás Que chulada Miren Miren No venimos a robar Nosotros nomás Pasamos aquí Porque Estamos yendo De salida Pero miren nomás Que 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 gilotera Como este Miren Este lo arrancó La zorra Y se lo iba a llevar A penas Y miren Ahí se Puras pérdidas Puras pérdidas Para Puras pérdidas Para el dueño De esta siembra Pero miren Que chulada De De siembra De elote Me imagino Que ya la han de haber vendido Porque así se maneja El elote Viene un elotero Y Te doy tanto Te doy tanto Por la siembra Y así es como Así es como se maneja Aquí salimos Y de aquí nos vamos a Mi casa Mi casa está ahí Cerca en la loma Y Bueno amigos Así las cosas Bendiciones para todos ustedes Y le mandamos saludos A Socorro Leiva A Elizabeth Figueroa de Arce A Cari Libreros A Julio Ibai Galloso A Lucía Mota A Hermia Yala A Margarita Jiménez A Margarita Leiva A Josefa Ramírez Y a todas las demás Señoras lindas Que Sus nombres se me olvidan Pero yo sé que ustedes Nos apoyan Mirando nuestro contenido Y yo les agradezco Muchísimo también A Martínez Ciza A Torres Guillermo A Rafael Mantenimiento A Víctor Moreno Carreón Hasta Capanatoyal Guerrero Y A muchísima gente Que nos mira En diferentes lados Y lugares Y países Y gracias al Señor Ahí Seguimos creciendo Y vamos para Vamos para arriba Con la ayuda del Señor A Dios Gloria Por la vida de todos Y cada uno de ustedes Amigos Bendiciones Que Dios sea con ustedes Un pasaje de la escritura Dice Sea la luz del Señor Nuestro Dios Sobre nosotros Y las obras de nuestras manos Confirma sobre nosotros Si Señor Las obras de nuestras manos Confirma Todos nosotros Todos Todos No hay nadie Que no tenga un trabajo No hay nadie Que no tenga una familia Que no tenga una casa Que no tenga proyectos Por los que Por los que luchar Entonces todos Necesitamos del respaldo Del Señor De su ayuda Y por eso El salmista lo dijo Sea la luz del Señor Nuestro Dios Sobre nosotros Y las obras de nuestras manos Confirma Obviamente Pues él tenía Tenía ganados Tenía una familia Tenía tierras Y Pues todo En todo Él necesitaba El respaldo del Señor Saludos para todos Y Gracias Aquí atrás de la pantalla Su amigo Eloy Bendiciones Y nos veremos En algún otro arroyo O en algún otro bordo Primeramente Dios Gracias Y nos veremos Y nos veremos